Estas son las historias contadas por nuestros periodistas. De múltiples colores, pero igualmente delicadas y frágiles. Yo me creo una mariposa. Como Jessica, la niña, piel de mariposa. Porque soy frágil, pero quiero volar mucho. Pues sí que he hecho muchas crónicas en la vida. Pero ninguna tan cómoda como esta. Testigo Directo. Búsquenos en Cable Noticias y su canal regional o local.